¿Puedo tocarlo? Quiero saber si está frío ¿Está frío? ¿Cómo sabes? No lo has tocado ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Marita! ¡Depierta! ¡No te peguen! ¡No te peguen! ¡No te peguen! ¡Marita! ¡Marita! ¡Te estás escondiendo! ¡Allá hay otro muertito! ¡Victoria! ¡Diosesina! ¡No! ¡No es verdad! ¡Exacto! ¡Eres tu hermana! ¡No! ¿Sí? ¡Eres un hijo viejo! Vamos a perder el departamento ¿Sí o no? Es una posibilidad ¿Quién te escribes? ¿Tú me puedes explicar? Amorcito ¿No vemos hoy de todas? Román ¿A qué hora vienes? Escúchame Tenemos que vender la casa de playa No, no la podemos vender Ahí tengo los mejores recuerdos De mi infancia con mi papito ¡Vienes los mejores recuerdos! Acepto que vendamos la casa de playa Siempre y cuando pasemos este verano juntos Con mis sobrinitos Como la familia que somos No Desde Navidad Enero No Sí ¿Año nuevo o nada? Ok ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es ese de mi novio? ¡Mam, gaita! Marita me ha hablado mucho de ustedes ¡Ay, qué bueno! Porque a nosotros no nos habló nada de ti ¿Te puedo pedir un favorcito? ¿Cuándo hagan sus cositas? Pajadito Pajadito Sí, hermanita Muda ¿Me quieres acompañar a la cena familiar? Hola ¡Uy, viniste! ¡Feliz año, hermanita! ¡Feliz año! ¡Feliz año! 40 años, he vivido engañada pensando que era hija única ¿40? 43 Y no me cambies el tema No te conozco Pero eso se puede solucionar Mi nombre es Marita Yudí Mendoza Nací el 10 de agosto Apunta, que me dé mi regalo Tiempo, ¿no? Que no nos veíamos ¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé Marita, por favor A mí se diría que me rompen el corazón Y eso no ¡Ay! ¡Déjate! ¿Quién te va a robar? ¿Quién te va a robar?